Realmente nos hace muy felices poder ayudar a las mamis que están en esta linda etapa del embarazo. Así que si tú eres una de las mamis que quiere participar de la lista de mamá, entonces nos puedes escribir al correo que ahorita está apareciendo en pantalla. Recorrer distancias largas con tu bebé puede resultar una tarea un poco caótica. Estás preocupada constantemente por si se ha mojado la ropita, si está incómodo o por encontrar un lugar cercano en donde cambiarle el pañal. Pero gracias a Haggis todo eso se terminó. Ahora tú y tu bebé pueden disfrutar de viajes más largos y felices. Preocúpate menos y disfruta más de cada momento a su lado. Los nuevos Haggis ActiveSec te ofrecen una mayor protección ya que absorben más que otros pañales y ayuda a evitar filtraciones. Cuenta con un sistema duo velcro que ofrece un ajuste duradero. No te preocupes más por cambiar constantemente el pañal de tu bebé. Haggis ActiveSec te da hasta 12 horas de absorción. Y ahora para las mamis que nos siguen tenemos una linda canasta de productos Haggis para ustedes que ya saben si se la quieren llevar tienen que ingresar al fanpage de Mamá Feliz y ahí estarán las indicaciones para el sorteo. Y ahora sí, seguimos con más aquí en Mamá Feliz.